Buenos días, a todos, ayer practicamos la meditación de pie, los tres centros se funden, se fusionan. Oh, quizás a algunas personas no les guste, a otras les parezca muy hermoso, no hay nada que esté bien y nada que esté mal. Para el Dr. Pan, decía que practicar todos los días la fusión de los tres centros hacía que todo el cuerpo se hiciera fuerte. Si quieres fortalecer tu cuerpo, la mejor manera es a través de la fusión de los tres centros. Las manos van enfrente al abdomen. Y la idea es que, si tú puedes bajar un poquito más, suelta las manos, sube las manos un poquito a nivel de... Como si fuera cerca del... a nivel del pecho. Para la gente joven, puedes hacerlo en la posición más baja todavía, que es el gran caballo. Para la posición de pie y la meditación de pie, la mente ayuda a que la mente se vuelva muy clara. Y puedes sentir que el interior está más abundante y que el Yang Chi sube. Y por eso, no solo sucede una sola vez, sino que todos los días, cuando haces todos los días la fusión de los tres centros, ahí sí te sientes fuerte. Que conviertas en una mujer o en un hombre fuerte. Por eso, vamos a practicar la fusión de los tres centros. Espero que todos puedan hacerse a sí mismos brillantes y que todos estemos sonrientes y cuando culminemos estemos sudorosos y que tengamos una cara sonriente con una sonrisa. Así que por favor nos ponemos de pie.